creo que la parte final amigos me voy creo que estoy haciendo un volado muy muy peligroso amigos pero me voy a arriesgar más entonces vamos última parte citamos de la revancha a la máquina de las fresas no sé qué tal salga me voy a jugar solo con dos tiradas cuáles van a ser esas tiradas 35 y 45 así que sin más deseen suerte porque les aseguro que la voy a necesitar salud para lorenzo martínez salud para justin coca amigos vamos salud para un braulio puerta menos este en total si la llegamos que no quiero menos ni mencionarlo pero si llega a salir mal serían 300 al día de hoy último juego nos vamos por la máximos se dieron cuenta que pues en las otras ciudades no cayó nada y si no me notificó saludos para agustín castillo para lorenzo martínez saludo lorenzo salud adolfo que nos ve desde guatemala vamos continuemos y dejemos esto este cómo se llama con un buen sabor de boca hay que ya no hay que decir que nos va a fregar hay que decir que la vamos a armar porque nosotros mismos nos estamos echando a la sala amigos vámonos volviste dice claro que si venimos por todo amigo dice para cuando directo en la de payasos de ocho bolas a huevo papá a su mecha fíjense ya le habíamos perdido 600 amigos dice no juegues la máquina solo perderás más ojalá que no me conformo con recuperar una parte si ya me es buena a su mecha buena decisión amigos con esto recupero vamos ay creo que está es la chira emes a su mecha amigos que recuperada épica amigos vamos esa no me la dio hijo de las Es la tuya, dice No mundo, hay que aceptar Que no te devolverá nada De hecho tengo los tres para retirarme Tomaré el camino difícil Ni modo Tengo poco tiempo Y hasta ese punto Vamos a darle más A ver si caen los fruit Que ya están cayendo muy seguido de dos Cuando están cayendo muy seguido de dos y de tres Es cuando está a punto de soltarlo Saludos a Alex García Saludos a Carmen Rodríguez Saluditos amigos Ya no te arriesgues más A ver, a ver Dejémoslo a votación Y díganme Lo voy a hacer amigos Me retiro y recupero una parte Hasta este punto si me retiro con esto Estaría perdiendo 700 pesos Nada más Y si ustedes dicen que me retire Yo me retiro amigos Por primera vez Lo veo una opción viable amigos Díganme ustedes amigos A ver Comentenmelo Y si no La neta Ahí le dejo amigos Ay, 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 ay A ver Vamos a contar Diez comentarios seguidos Que diga Retírate Van tres Que le siga Contra dos Que me retire Cuatro Que le siga Cinco Que le siga Alejandro Que le siga Mauricio Que le siga Lorenzo Que me vaya Sigue No amigos La mayoría Quiere que sigamos jugándonos Ojalá que tengan la razón Porque si no No vale No vale que eso Ay, ay, ay A ver si no te quedas Como el perro De las dos Tortas Van a decir Amigos No sé Si era una fábula Lo del perro Y las dos Tortas Pero Pues vale que eso Dale Para que te chingue Dices Ay, ay, ay Amigos Ya están cayendo Dos frits Seguiditos Te digo A la baraja Si se siente Un poco extraño Para que digo Que no Si si Amos Ay, ay, ay Hay un poco de nervio Pero es normal Amigos Es de lo más normal Amigos Empieza a incomodar Un poco Amigos Pero Hay que ser Positivos Ay, ay, ay Pero eres terco Dice Lamentablemente Si Ay, güey Amos Vamos, vamos, vamos Vamos Se mecha Amigos La verdad Estoy bastante Nervioso Ya mejor Aquí que quede Dice Diez tiros A lo mínimo Ay, ay, ay Dobla Los premios Grandes Dice No me han caído Casi Premios Grandes Los premios Grandes Los tomo Como Sandía Este Pera Las fresitas Pues no se pueden doblar No me ha caído Un fruit No me ha caído Un cóctel Vale Que eso Amigos Ahí está Ay, ay, ay Vamos 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 Tú sigue Le dices Es divertido Verte perderlo Todo Ay, el fruit Amigos Vamos Vale Me da coraje Cuando hace eso No me cae Chingo De combinaciones Soltó Pero todas No valen Pesas Canta y no llores A verdad Que sí Jugándome Está muy Le dices Esa máquina Yo creí Que ya se había Aflojado Porque si se dieron cuenta Soltó una fresa Bien cargada De volada Y de repente Pues Dije Es el momento Por eso también Me fui con esa mala idea De que ya iba a empezar A soltar Chido Y tómalas ¿Vieron como me aplicó Las fresitas? Ay, ay, ay Usted no aprende Simson Si era todo Lo que te iba a dar Te hubiera sido Méndiga Hambre Que traigo Me calla De seguir jugando Ni modo Eso me pasa Por hambre Me cae Ni modo Hay que aceptar Me voy a ir A los 700 Con la 35 Amigos Este es un punto Triste Amigos Que no sé Que muchos Ustedes También han pasado Y hoy me tocó Amigos Bueno Cuatro Peras Algo Es algo Afuera Afuera No está dando Nada Amigos Imagínense Me emociono Que me caigan Las peras Y muchas veces Me han caído Sandías Me han caído Otros juegos Y de plano El día de hoy Pues no Vámonos Por las 7 Amigos Si me echan Me voz La neta Si amigos Me fui Me fui Con la Pincha Idea De que Iba a recuperarme Completo Y posiblemente Ganar Me apantalló Esas fresas Amigos La máquina Jodidamente Está Programada Para eso Hacerte creer De que ya Se soltó Y va a empezar A soltar Y lo que me soltó Fue Puro chorizo O sea Pásame Ya Dejando Máquina Ya Esta Máquina Ahora Si Me rompió Toda La Primera Sandía Esta Estorbo Y me hubiera caído La sandía Completa Es un buen Lanón Creo que son Dos mil pesos Mira Están empezando A caer De tres Fruits Está a punto De darlo Quizás Están cayendo Los fruits Están cayendo Los fruits Hoy todavía Para que Nos haces caso No manches Ustedes me dijeron La neta Se los juro Si me hubieran dicho Que no Ya no Gana Jugar Era Cómo se llama Era algo Lo que alcanzamos A recuperar Pero pues Decidí el camino Difícil Ya me chingo Amigo No sé Por qué Me hago Güey Por qué Lo sigo Mira Los fruits Empezaron A caer De tres Eso es Cuando está A punto De soltarlo Y me va A doler Por qué Porque me voy A retirar Y no me voy A llevar Esa corona ¿Por qué? Ya no tengo Más Cayeron unas peras Ahí ¿Por qué? Máquina Me cae Máquina 3500 3500 Nos convuelve El día de hoy Ni modo Por güeyes Redujimos Primero Nuestra Caída Hasta 700 pesos Nada más Al final La complicamos Y fíjense Me chingo Todo Amigo Hijo No 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 Mames Me cae Pinche Máquina Vale Al final Nos despedimos Nos despedimos Súper Enojados Ay 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 Me pasé De lanzas El día de hoy Adesgué Todo Por Nada Valió Que Si Ni Un Peso Nos Vamos Me Siento Culpable Dice Jajeron Así Que Nos Vemos Hasta La Próxima No Olviden Dejar Un Like Amigos Más Los Que Me Indujeron A Seguir Jugando Dejen Su Like Mínimo Compartan Y Valió Que Es Amigos Nos Vemos Hasta Un Nuevo Vídeo Amigos Casi Me Dejan Bancarrota Es 2000 Más Dice Valió Salto Orison Adiós Vali Que Es Risa Fingida Guiño Guiño Valió Valió